A ver David, ¿tú cómo llegas a este mundo de las bibliotecas? ¿Crees en el destino? ¿El destino? El mundo de las bibliotecas me encontró a mí. Realmente no lo plané. Empecé a trabajar casi sin darme cuenta, hacer el servicio social en una biblioteca. Y de allí me fue tomando, me fue tomando. Y en algún punto llegó alguien que trabajaba en una empresa proveedora de bibliotecas. Y yo lo atendí y le pregunté que qué hacía. Hombre, me la paso viajando, visitando bibliotecas por el mundo, llevando libros de un lugar a otro. Y dije, eso está fabuloso. Eso siempre he sido, amante de los libros. Bibliófilo declarado desde pequeño. Entonces cuando me plantearon la posibilidad de trabajar con libros, me enamoró. El libro fue lo que me llevó a la biblioteca. Y la biblioteca terminó encontrándome y aquí estamos. 14 años después. 14 años. Cada vez más feliz. Pero tú hubieras pensado cuando eras pequeño que te ibas a dedicar al mundo de los libros. Al mundo de los libros, sí. Sí. Pero jamás hubiera pensado que en la biblioteca. Ya. Si alguien me hubiera preguntado, quizá hubiera dicho que voy a escribir un libro o dos. De hecho, tengo que hacerlo. Todavía tengo pendientes mis libros por escribir. Pero no, nunca hubiera pensado que en la biblioteca. Es más, ni tenía noción de eso. Pero me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Soy un... Siempre lo he dicho. Primero fui lector, luego fui bibliotecario, usuario, proveedor. Pero declaradamente un bibliófilo todoterreno. Muchas gracias.